¿Qué es la práctica de transparencia de buen gobierno que las autoridades se plantean periodicamente frente a la ciudadanía? La presente cuenta pública del Ministerio de Defensa Nacional es a nuestro juicio la oportunidad en que reportamos al país y a las personas que hemos hecho y abrimos el espacio para recoger opiniones y sugerencias de cómo podríamos hacerlo mejor. Para que esta cuenta logre enriquecer y mejorar nuestro trabajo futuro, les pido que hagan sus comentarios por todas las vías disponibles, redes sociales, correo, por nuestra página web. Es nuestro deber escuchar que el derecho de usted es opinar. Evaluar la acción del Ministerio de Defensa Nacional es preguntarse por los aportes que ha hecho al país, cómo contribuye a la seguridad externa y a la paz, y cómo cumple con las obligaciones de dar conducción civil a las Fuerzas Armadas y maximizar sus capacidades de servir a Chile en los tiempos de paz en que vivimos. Cuando el Ministerio de Defensa Nacional cumple 200 años desde que nació como Secretaría de Guerra, allá en su amanecer como República Independiente, la ciudadanía encuentra un ministerio con un estatuto orgánico más moderno y transparente, que fortaleció la conducción civil de la defensa y generó las condiciones para disponer de una conducción conjunta de la Fuerza, acorde con las necesidades actuales y futuras de empleo de los medios militares. Esta cuenta recorre la acción del Ministerio de Defensa Nacional a partir de marzo de 2014, cuando comenzó a implementarse el programa transformador e inclusivo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Hoy nuestra defensa nacional participa activamente en la construcción de la paz en América Latina y en el mundo, y se encuentra a disposición de los chilenos para entregar una respuesta eficaz y oportuna cuando sea requerida, incluyendo, por cierto, situaciones de catástrofe y emergencia. El 1 de abril de 2014, el Norte Grande sufrió un terremoto de 8,2 grados Richter y se decretó de inmediato estado de excepción de catástrofe, permitiendo a más de 6.000 efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas asumir junto a las policías las labores de seguridad y orden público. En una segunda etapa, la acción se enfocó en la entrega de ayuda humanitaria y el inicio de las tareas de reconstrucción. Junto a autoridades, tanto civiles como militares, estuvimos en esos días en Iquique, en Arica, en Guara, en Pozo al Monte y otros lugares, donde los medios de defensa ya estaban llegando a dar tranquilidad y apoyo a la ciudadanía congojada. 12 días más tarde, el fuego arrasó los cerros de Valparaíso. Siete brigadas de la Armada y el Ejército acudieron con CONAF al combate de ese incendio. Cerca de 300 uniformados se desplegaron en la zona. Más de 600 trabajaron en remoción de escombros y en el despeje de quebradas. El 14 de noviembre, a través del Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas Armadas dispusieron de 21 buses para apoyar los recorridos de transporte público cuando la red de metro presentó una falla generalizada. Hoy nuevamente las Fuerzas Armadas están desplegadas, con más de 5.000 efectivos y cientos de medios, decenas de helicópteros, buques, maquinaria pesada y vehículos de patrullaje en el norte de nuestro país. Desde el inicio de la tragedia, para mitigar el dolor y contribuir a la tarea nacional de rehabilitar y reconstruir la normalización de Atacama, Antofagasta, también continúan en el sur del país, combatiendo incendios y colaborando en las recientes emergencias volcánicas. Azotado por diversidad de desastres naturales, Chile cuenta, en su Ministerio de Defensa Nacional y sus Fuerzas Armadas, con las capacidades para reaccionar de forma eficaz en resguardo de la población, para los cuales ha actualizado sus protocolos de despliegue, sus mecanismos de comunicación y su coordinación con los organismos encargados de emergencias. Muchas gracias. A través del Estado Mayor Conjunto, se coordinan y disponen los medios humanos y técnicos de las Fuerzas Armadas para ir oportunamente en ayuda de los afectados. En nuestro país, las ciudadanas y los ciudadanos saben que las armas son peligrosas, que lo normal es que estén en manos de las Fuerzas Armadas y de las policías, que tienen la autoridad legal para usarlas, y no de los civiles. Pues existe un Estado de Derecho que nos protege. En mayo, recién pasado, lanzamos el sitio web armachile.cl para agilizar el trámite de transparentar la información sobre inscripción de armas de fuego. Mediante esta plataforma, ahora se puede consultar el estado de acreditación y tipo de vencimientos y datos de cada una de ellas. En noviembre, implementamos un nuevo mecanismo de control para casas comerciales que perfecciona sistemas de documentación, control de stock y verificación de autenticidad. Junto con el Ministerio del Interior, nos correspondió el año pasado, en diciembre, presidir la destrucción de más de 7.000 armas, que corresponde a una actividad organizada por la Dirección General de Molición Nacional. Esta cifra supera en un 14% a las armas destruidas el año 2013. La dimensión estratégica de la costa chilena deja en manos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la facultad de administrar el borde costero, estudiar y otorgar concesiones para su explotación. El año recién pasado, la visión jurídica de este ministerio resolvió 913 solicitudes que permitirán el desarrollo de actividades turísticas, acuícolas y municipales. Entre otras, durante el año 2014, las concesiones generaron al fisco, por pago de rentas y tarifas, más de 18.000 millones de pesos. Mediante el programa de regularización de las caletas de pescadores artesanales, se entregaron 23 concesiones marítimas entre 2013 y 2014. Y además, se dio inicio a la mesa intersectorial que crea el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios para dar cumplimiento a la Ley 20.249. Además, en diciembre recién pasado, dimos un paso a nuestro juicio fundamental para hacer más fácil la vida a quien tiene o quiere postular o quiere saber sobre una concesión marítima. Un nuevo reglamento de concesión marítima, más simple, moderno y funcional, se sometió a una amplia consulta pública, la primera de su tipo en este sector. En Coquimbo, dimos cumplimiento a esta formalidad de la Ley de Asociaciones de Participación y Ciudadana en la Gestión Pública. El nuevo reglamento, al que ya se han incorporado los aportes que la ciudadanía hizo tras la consulta, favorecerá la inversión en el borde costero, simplificará los procedimientos, ordenará las normas, incentivará la regularización y elevará la transparencia. Estas son algunas de las acciones que hemos desarrollado durante el 2014, desde el Ministerio de Defensa Nacional, sus dos subsecretarías y el Estado Mayor Conjunto. Por cierto, codo a codo con las Fuerzas Armadas. Estos son algunos datos y cifras para despertar el interés de muchos y muchas y para que entren al proceso de opinar y participar con sus ideas. Y si tienen críticas, también son bienvenidas. Los detalles de esta cuenta pública los puede encontrar en un completo documento en nuestro sitio web defensa.cl y también en los otros videos disponibles en este canal de YouTube que están abiertos a sus comentarios, los que también podemos recibir a través del correo electrónico o la cuenta Twitter arroba prensamindef. Muchas gracias por habernos prestado atención a estos temas de la defensa, que son trascendentes para todos los chilenos y chilenas. Y porque juntos lo hacemos mucho mejor.